Música ¡Viejo! Ah, los años mano, no te veía desde que dejaste el aquelarre del emperador, ¿dónde has estado? Eh, ocupado, salvando las islas, supongo Puff, yo también ayudaba, veo que tienes algunas nuevas cicatrices geniales allí Lo siento, dije algo tonto, ¿no? ¿Quieres hablar sobre eso? Si tan solo hubiera tomado el control de mi cuerpo solo unos segundos antes, Frapp ya habría vivido, le fallé Yo no lo merecía verlo ¿Sabes? Cuando me vi obligado a renunciar a mi tal amigo Cada parte de mi mente me gritaba diciéndome que lo recuperara Pero yo no hice nada Vi morir a mi mejor amigo Y estaba demasiado asustado para rebelarme Todavía me arrepiento hasta el día de hoy Desearía ser más como tú Tú te enfrentaste a ese monstruo por Flapjack Eso fue bastante audaz ¿Y sabes qué? Creo que Flapjack diría lo mismo Sí, tal vez Come with me Run away And I'll be Let's stray with you Cause even when I feel afraid I know what to do So call me And I'll stay In the end When it's said and done And you're in my heart You're the one You're the one You're the one And you're in my heart And you're in my heart And you're in my heart